Y lo pienso, lo pienso, si te fijas con los celos, si no, es como tal, todo trabajo. O sea que tú decís que es diseño, lo pensás previamente, lo dibujás. No, 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 yo capaz que parto de una idea, pero no lo dibujo. Ajá. No, yo dibujo de esta manera. Con el material dibujo. Dibujo ya con el alambre. Yo así con un lápiz y un papel no... O sea que es la línea en el espacio. La línea en el espacio. Es mi manera de dibujar. Que si bien... Es la manera que yo encontré de dibujar. Esto es un dibujo también. Y no tengo la paciencia para dibujar sin papel. Pero tenés esta paciencia increíble para armar esto. Sí, porque cada uno es como que somos... Yo creo que cada uno tiene paciencia para lo que... La paciencia es de cada uno, ¿no? Es paciencia a qué cada uno tiene, ¿no? Esto está fabuloso este trabajo. Pero entonces quiere decir que si no lo dibujás en el papel previamente, ¿cómo llegás al objeto final? Porque lo dibujo en el... Porque lo dibujo en la miente. El trabajo mío... Lo que pasa es que todas estas estructuras yo demoro mucho en hacerlas. Entonces ya cuando voy por la mitad ya estoy en la próxima idea. Y cuando la terminé, ya tengo ganado. Y cuando la terminé, salgo a mis conclusiones y ya... Hay algo de esto, hay algo que funciona, hay algo que no funciona, hay algo que me... Entonces ya voy al próximo. Y mi trabajo es así. Es como una evolución del anterior. El abrazó dentro de mí, algo prendió, yo no lo vi... Anda, sí, anda. Ah, eso es fundamental. Son juguetes. Yo los llamo juguetes para adultos. Son juguetes para adultos.